yo vi nacho libre no mames méxico que es estadounidense no mames es una joya esa película buenísimo es una película estadounidense hecha en oaxaca no mames dónde la viste la vi está en prime creo que está en prime y en cada vídeo es una joyita aquí jack black la hace de un común cura un cura que está a cargo de unos niños y pues este es como un tipo orfanato monasterio bueno un monasterio donde viven niños que son huérfanos y nacho es un niño obsesionado con la lucha libre crece y sigue obsesionado con la lucha libre entonces este monasterio no tiene tanto tantos recursos como para darles se puede decir que comida más fresca a los niños y nacho jack black que es una joyita aquí también junto con el esqueleto es una oportunidad para ganar dinero haciendo lucha libre se mete el luchador pero la verdad es que era asco como luchador o sea todas sus peladas pierde pero aún así le pagan y pues sí se desarrolla la trama llega un punto donde trata de ganar el premio mayor en un torneo y pues eso es como que el clímax de la película donde trata de ganar este torneo de luchadores es una joyita me encanta que lo hayan hecho en oaxaca que no haya sido tan que no haya sido una película con filtros o sea me entienden o sea estereotipada y todo eso me encantó mucho que tenga esa esencia de aquí en méxico en oaxaca el humor es muy bueno hay humor de todo y humor desde el físico hasta humor de chistes pues no sé o sea hay una parte donde o sea nacho aquí jack black tiene un interés amoroso pero está chistoso porque su interés amoroso es una monja entonces un día este en una escena le empieza a cantar una canción y se le compuso una canción pero esa canción está horrible a mí me encanta esta película me encanta hay una señora que es como un poquito o es gorda es rechoncha es un poco es a la señora pues se quiere se quiere diga es que entonces esa es toda esa parte se lo quiere diga se lo quiere secuestrar es una maldita joya te lo juro veanla está muy buena está ve la chola de la no ya la vi no te diste oh mamá no esa de un payaso es buenísima a mí creo que no hay escena que no me guste de esa peli mi favorita sin duda alguna es cuando se va al desierto y le dice cómo me encontraste te vimos desde el pueblo o cuando se meten a la fiesta es que cuando se meten a la fiesta es buenísimo cuando cuando planean que según van a ver unos chicos malos para molestar a la al de esta y el güey empieza a molestar a otros que ni eran y el bato llega con un chorro de viejitos no nos mames es que también toda la escena donde están entrenando y agarra caca de vaca y se la pone la cara al otro que mata que estás haciendo es que es muy el humor de Jack Black un humor muy básico o sea en realidad si no se espera en un humor intelectual no es un humor de perros no es un humor de físico pero si tiene ahí sus cosillas de doble sentido si tiene ahí sus cosillas un poquito más adultas se puede decir o más serias este es muy buenísimo es buenísimo tiene mucho que no la veo la joyita del elote la joyita del elote con las escenas de western o sea de cómo es que saben que está muy bien dirigida las escenas de cómo del western de que pasan en el elote y ponen la música de de pelea de vaqueros que no mames es es que es una parodia de muchas cosas y ahora mira la vendiste muy bien porque ese mismo tema que dijiste lo puedes encontrar en real steel que es la película con Hugh Jackman es el mismo tema güey ahora que lo pienso pueden pensar es un robot que bueno lo ponen a pelear y siempre pierde pero le pagan y va subiendo hasta pelear con el mero mero pero no porque lo chido de Nacho Libre es que es como un superhéroe encubierto porque no se pueden enterar en el monasterio eso sí que es un luchador que es un luchador sí es cierto y se enteran cuando le quitan la máscara sí es cierto sí es cierto es buena es muy buena no le sobra ningún chiste a esa película creo a mi parecer sí no no sí la verdad sí está está muy bien desde que empieza que él se está robando las cosas o sea si es el intro cómo se está robando para armar su ropa de luchador y cómo sigue está bastante bien ¿Tienes la vista? véala en Amazon dijiste ¿no? y claro está en Amazon y claro creo es verdad es algo que ocurre está en Amazon y claro no todo